Ay, buenas tardes. Oye, ¿cuáles son las personas? A las que ya se fueron. No está en la única. A ver. Buenos días. Ya nos vamos a Monterrey. Nos vamos hoy a Monterrey y ya de ahí en la noche sale nuestro vuelo a para Inchon. Todavía va. Y ya de ahí sale nuestro vuelo en la noche a Inchon para irnos ya a Corea. Pues guau, ¿eh? Nuestro vuelo casi vacío, ¿eh? Somos súper poquitos. Lo bueno es que solo es como una hora de 20 de aquí a Monterrey. Hemos llegado a Monterrey. donde estamos miradas por las donas de Krispy Kreme que son de plazas. Parece que venimos quién sabe dónde. Pero solo venimos de Querétaro. Y pues nada, hace muchísimo calor aquí, oigan. Nadie me informó. Y pues ahorita de una vez nos vamos a buscar como pues las salidas internacionales y nos vamos a estacionar ahí un rato. Update. Seguimos en el aeropuerto. Ay, qué onda. Seguimos en el aeropuerto y ya son las... Ya van a ser las 4 de la tarde. Y hemos estado en Starbucks. Así es que Jessy ya... Yo ya me había pedido un café frío en América, ¿no? Y ahorita la chava como le llevamos horas aquí y ya le estábamos haciendo la plática y pues chismeando y viéndola. Nos regaló una probita de uno de de yogur. De piña a coco delicioso. Pero está muy buena la bebida. Si un día pasan por el Starbucks de aquí de Monterrey del aeropuerto o sea, pasan por uno de estos de yogur de coco. Piña a coco. A ver, como me gustan mucho los vasitos chiquitos. También me tiene que dar para siempre a 387. Seguimos en Starbucks del aeropuerto. Seguimos en Starbucks y ya. Hasta nos regalaron un poco. Sí, de que ya estábamos ahí molestando a la chava de que estábamos parados. Y dijo, tomen una bebida y váyanse. Y dijimos, bueno señorita. a ver qué pelis tienen en el avión ahora. Siento que voy a ver varias. Ojalá que tengan muchas nuevas que ya no hemos ido tan soltinas. La otra les hice un montón. Muchas gracias a la mamá de Jessy que nos llevó tortitas en la mañana. Y tu pelo de chicharrón. ¿Pueden creerlo? Aparte, les voy a decir, no lo grabé, pero yo iba en el coche con Ernesto y Jessy iba en el coche con sus papás, o sea, íbamos en dos coches y de repente así alcanzamos Ernesto y yo a Jessy y así pasa Jessy y hasta en cámara lenta la vi, o sea, hasta se detuvo y fue lento y volteó así con su torta. Y le volteó y aquel chicharrón con su torta y Ernesto y yo. Si los hubiera grabado todo el día. Pero hasta se paró y fue lentito para mostrarnos cómo le mordía su torta y nosotros no teníamos torta en ese momento. Pero ya le fui lento, ¿verdad? No, 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 pues nos seguimos comunicando con ustedes más adelante. Hasta aquí mi reporte, Tim. Les tengo una actualización. Ya son casi las 7 de la noche y hace como dos horas ya hicimos nuestro check-in y estamos, ya tenemos nuestros pasos de abordar, ya quedamos nuestras maletas, pero seguimos aquí en Star Wars. Miren, miren, y ya tenemos, la verdad es que ya tenemos un poquito de hambre. Pero bueno, esa es mi actualización hasta el momento, nos vemos, pues en unas dos horas, yo creo. Oigan, miren la luna, pero es que no. ¡Oh! Si le das más se ven los cráteres. ¡Actualización! Seguimos en Monterrey. Nos salimos. Sí, nos escapamos. Un pedacito de kimchi vino a vernos con su bebé muy bonita y nos dijo cómo podíamos salir del aeropuerto a comer algo que no fuera como Carl's Jr. Y ya venimos al 7-Eleven. ¡Ah! No, aquí hay tortas y gorditas. Y gorditas doña Tota. Tampoco es tan sano, pero bueno, no nos va a costar 300 pesos una cosa, ¿no? No, pues espero. Y pues no sé, todos en el aeropuerto son súper amables, ¿no? Sí. Pero se me ha olvidado hablarles hacia todos, la verdad, yo quería, pero se me ha olvidado. Mira, carnes frías. Hay que llevar unas achichas. Unos chicharrones. Sí. Vamos a ver qué hay de comer. Aeropuerto. ¡Ay, carneta norteña! ¿Dónde está? Ahí. Pero yo creo que ya está cerrado, ¿y lo decís? Estas son las de Doña Tota. Miren, y se veían deliciosas. ¿Por qué había abierto? No sé. Ya está todo cerrado. Ay, no olvídenlo, solo podremos comer en el 7-Eleven. Miren, aquí venden la manteconcha. ¿Esa sí es manteconcha? No. No. Una dona amarilla. Pues a ver qué hay aquí. Ah, mira qué hay. Pizza. ¿Y si comemos pizza? Sí. Mira, un burrito de frito de chicharrón, mamá. No, mante. Ya comí chicharrón. Mira, taquitos al vapor. Ah, este puede ser. Sí, yo quiero unos taquitos al vapor, creo. La magia de las tienditas en México. Bueno, esta no es una tiendita, es un supercito, se llama 7-Eleven o super 7, como le dicen aquí. Porque no es la típica tiendita del barrio. Pero bueno, está bien. Comeremos algo de aquí. Uh, nunca las había visto. Vasos rositas. Pero pues, llevamos agüitas. Burritos. Sí. Gracias. Burritos, porque pues estamos en el norte. Sí, y taquitos al vapor. Ah, había que sacarle la salsa. Ah, no sé. Así son en Monterrey. Mira, esta nuestra comida, recién salida del horno. Delicatece de Monterrey. Están verdes, ¿verdad? No están verdes. Vos de aquí sí están verdes, sí o no. Miren, este es mi burrito. Dicen, y ese es que el de ella está bueno, así es que... un de chucherón verde. Vamos a ver. Todo lo demás. A ver si no se caen. A ver si no se caen. Todavía estoy haciendo. Ten mal. No llegan a la cara. No sé que ya te venías a chismear acá, hombre. Pensamos que venías a platicar. Ven, te vamos a presentar. No puede platicar, porque sí. Él es nuestro amigo. Actualización, 358,243,22 horas. Ya pasamos seguridad. Ya. Ya. Ya vamos a nuestra sala de espera y ahora sí, ahí nos vamos a echar cómodamente hasta que llamen a nuestro bueno. Para acá está el día de pilaun. Vamos a ver si nos dejan entrar. Igual como no tienen ni gente, o sea, ¿qué se hacen? Ay, pensé que me iba a decir algo. Es como... Pensé que me iban a decir algo como deje de grabar. Ay, igual. Último, último update. Ya estamos en el avión y literalmente estamos en la casi penúltima fila del avión. Nos tocó solitas, por lo menos queremos un espacio vacío entre las... No, fuimos casi las últimas. Al menos que se suba un coreano guapísimo aquí en el avión. Tú también lo pensaste. Tú también lo pensaste. Pero aparte, llegamos y ya mi señora aparte vino a llegar. O sea, están ya buscando cómo acostarse en todos los lugares, ¿no? Sí. Porque viene muy vacío de avión. Pero bueno, pues yo puedo... Tampoco necesito 13. Ya solo nos quedan 13 horas para bajar, migración, recoger las maletas y dos horas para... Espera, ¿qué es lo que pasa? 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 ya duérmete. Yo estaba viendo qué pelis hay y miren, a Sofifi le hubiera encantado porque está Deadpool 2. Pero no veo nada muy padre, ¿eh? Jessy va muy descontenta. Bienvenidos a bordo. En este momento se está realizando la carga de combustible al abierto. Le solicitamos permanecer en su asiento con el cinturón de seguridad desahachado. Se pone muy de malas cuando ya tiene embarazos. Gracias por su atención y cooperación. 13 horas. No hay nada más que decir. Nos vemos dentro de mucho tiempo. Por su seguridad le pido que permanece en su silla con un silla no pasada. El uso de vestir es despedida. Gracias por su atención y cooperación. Guapé. ¿Sabían que pueden chatear en el avión con sus compañeros? Si viene a alguien guapo le pueden mandar un mensaje si saben su número de asiento, miren. ya llegamos. Ya llegamos. ¿Qué? Es de mil horas. ¿Qué veo? ¿Qué estás? Ajá, por la necesidad. El cielo que se cae. Ya llegamos. La verdad es que es muy largo el vuelo. Es el otro día tenía ganas de ver. el otro día tenía ganas de ver. Sí, yo, yo, pues ya estamos aquí ya está todo muy y otoñal que padre o si bienvenidos a corea quiero este pan quiero en no me lo voy a comer porque hola estamos en seúl por fin ya nos deshicimos de nuestras maletas las fuimos a dejar donde nos vamos a quedar y ahorita como ya tenemos mucha hambre venimos a un lugar en el único lugar que está abierto cerquita donde nos estamos creando pienso por el chiquito aquí está el que un chiquito ya terminamos de desayunar van a ser las 11 y como a las 11 abren las tiendas ya vamos a empezar a trabajar así sirve que caminamos un poquito y ya este bajamos la comida vamos a empezar sofi y escucha eso cállate mucho te extrañamos mami vamos a daiso daiso es como el para los de méxico es como el waldos o la tienda del dólar hay vendita el verde oigan nos salimos de daiso porque en un contramonada pulga así a primera vista vamos a ver si porque resulta que la otra tienda la abren hasta dentro de media hora ya está abierto o no pero ya se formaron el juego si ya está abierto ya está abierto no no hay gente afuera ya vi que están esperando el alto ay es que es bien loco en la tienda miren spider man y iron man está súper bonito el día vean el cielo miren miren hay mucha gente en la tienda miren miren qué bonito oye está súper espacioso aquí wow mira allá ya cambiamos de área ya dejamos el área de hongde porque ya hicimos las compritas allá de hecho ya son como las 3 de la tarde y ahorita estamos en Gitewon estamos súper cerca del museo donde trabaja Bebeto pero por respeto a nosotras mismas a que no nos hemos bañado desde que llegamos porque no habíamos podido hacer check-in este pues no nos hemos bañado entonces no lo podemos ir a ver así todas sucias y mugrosas y horrible podemos ir a ver al top luego nos vamos a poner una chelita ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿eh? el martes está cerrado el miércoles de 5 a 1 de la mañana son las 3 o sea ¿qué propones? vamos a cambiar ¿no? venimos a ver al top y luego nos echamos la chelita no, o sea vamos mejor a mi hondo nos vamos a bañar vamos a ver al top porque está pues a las 6 ¿no? ajá y luego ya nos vamos a echar la chelita ¿no? oíla oíla como si se fuera a bañar y estar lista tan rápido oíla oíla pues no sé vamos de aquí a Myeongdong porque vamos a ver más cosillas primero lo primero dice Pahua que primero lo que deja y luego lo que eso dijo así es que ya nos vamos, vamos a ir a Myeongdong o sea en Myeongdong solo venimos a una tienda y no hubo nada interesante nada, nada así es que ay ahí hay una ori ramen ahí hay este letrero ¿te viste? pero no ya es mejor el de mi hondo no yo no tengo hambre pero solo pues lo vi en el letrero y pues quería decirte bye bienvenidos a nuestro cuarto en Corea estas son nuestras maletas compras del día este es nuestro baño muy bonito luego sigue esta aquí está la cocina con la lavadora un horno de microondas aquí que hay nada aquí no hay nada esto se saca por si quieren comer aquí uuuu aquí abajo no hay nada luego este es un sofá cama yo voy a dormir ahí con esta vista miren ahí está el río eso es el río en el río y les voy a enseñar el cuarto de Jessy la tele Jessy vamos a subir a su cuarto por la mini escalera así es que cabemos ay que onda uno sube como a gatas aquí ay pero miren cuánto espacio de closet está más chico que mi casa y más grande el techo es de 1.65 definitivo pero vean cuánto espacio de closet un montón pues si vive solo está bien ay este tapete está delicioso miren eso es todo ay que bonito el lecho ahí wow está bonito a ver si no me mato ahorita aquí bajando que si está peligroso yo creo ahí tiene ese mesita para arreglarse está cool está bonito bueno miren esta es nuestra vista está muy muy cool la verdad y lo más increíble es que no tienen que cerrar la ventana manual miren qué tecnología porque insisto ¿quién querría cerrar la ventana manualmente? se me acabó la batería de la cámara pero pues por fin vamos a comer cenar son qué como las 7 son las 6 y jueves ajá ya son las 7 casi y bueno vamos a cenar carnita y yo pedí mis amados videos fríos que ya saben que los amo ay aparte el huevito está bien chiquito miren ay ay pues vamos a comer mi mi